¡Suscríbete al canal! Las cosas estaban 3 por 1, Barcelona va al frente y Abelardo hace el 3 por 2, Barcelona iba al frente pero vean el contraataque sevillano, Soler faltando 9 minutos pone las cosas finales, Sevilla 4, Barcelona 2. En otro partido el equipo de Real Madrid con anotación de Iván el Terrible que se afirma como goleador está derrotando 1 por 0 al Tenerife. Aquí la repetición, el arquero sale, no puede contener y Tenerife pierde en su casa con Real Madrid 1 por 0. En los resultados completos Atlético de Madrid goleó, el Español ganó 2-0, el Betis, el Zaragoza y la Coruña no pudieron ganar. En las posiciones el Madrid se mantuvo al frente, ninguno de los que le siguen ganaron en esta jornada. Los goleadores, Iván el Terrible. Adiós.